¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la reforma educativa y de los recortes en esta área. Mientras Cataluña rechaza las medidas propuestas por BERT en lo referente a las lenguas en la escuela, en Aragón la DGA ha dejado sin subvención el programa abierto por vacaciones y los profesores del Matarraña continúan decididos a no poner notas en protesta por estos recortes. Analizaremos esta situación y también la de la Universidad de Zaragoza. Hablaremos además de las nuevas formas de protesta ciudadana como las mareas o el movimiento 15M. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. José Ramón Colel de la Fundación Educatráfico. Buenas noches. José Ramón. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa educación, de ese primer tema que presentábamos, de esa reforma, esa polémica reforma del ministro BERT. Finalmente parece que se viene a negociar al encontrar la oposición de todos los grupos, sobre todo los catalanes, la oposición de los grupos catalanes en cuestión de las lenguas, del modelo lingüístico en la escuela. ¿Qué os parece esta reforma que ha propuesto el ministro BERT? ¿Creéis que es una buena opción que se siente a negociar, que debería de ceder en este modelo lingüístico en el colegio, Emilio? Hombre, yo lo que creo es que el señor BERT está realizando provocación tras provocación. Sabemos que existe un pequeño problema con algún colectivo en Barcelona, pero yo creo que el debate de la ley de nueva educación no está tanto en lo de las lenguas, sino en el contenido de lo que es la ley, que me parece grave y serio. Eso me parece más importante que eso. Independientemente de que en Cataluña, efectivamente, su obsesión por españolizar los catalanes parece que no tiene medida. José Ramón, ¿cómo ves tú esta polémica que se ha desatado sobre todo en Cataluña? A ver, yo en cuanto al tema actual de la educación diferenciaría dos cosas. Una es el tema de los recortes. Entonces, miremoslo como lo miremos, los recortes van a existir y se van a dar. Quiero decir, los profesores van a tener que dar más clases, en las aulas tendrá que haber más alumnos. ¿Pero esto por qué? Pues porque es una imposición de que hay recortes en todo y en educación va a haber, sintiéndolo mucho además, porque entendía yo que esto estaba muy bien. Pero las cosas están como están, es un momento de dificultades económicas y hay que recortar en todas partes. Primer punto. Segundo punto. Con todo el respeto hacia el ministro de Educación, el señor no es el más adecuado para llevar adelante una ley de educación en estos momentos. Era mucho más adecuado, por ejemplo, el talante del antiguo ministro Gabilondo. Y no me meto en que si era de un partido o de otro, me da igual. Un señor era biologante y con ganas de sentarse, llegar a acuerdos y hasta que no lleguemos a un acuerdo no nos levantamos de la mesa. Y este otro, pues aquí cada vez que hay una polémica encima se pone más flamenco. Entonces, quiero decir que ese tema no me parece que sea la persona más adecuada en estos momentos. Quizás también es una estrategia para derivar toda la polémica alrededor de este señor. Eso ya me callo. Pero yo estos dos aspectos los diferenciaría. ¿Crees que se puede llegar a una negociación, a un consenso con estos partidos? No, no. Porque como bien dice José Ramón, hubo un ministro que tenía un cáncer bastante más tolerante y no logró que se sentaran a la mesa a debatir nadie. Y lo que yo lo que veo que queda claro es que los políticos, ninguno, me da igual el partido, me da igual el gobierno, ninguno se toma en serio la educación en España, ninguno. Utilizan como arma arrojadiza, cada uno hace su propia norma. Esta es la séptima, la deber es la séptima de la democracia. Y es verdad que urge hacer cambios educativos porque, en fin, el fracaso escolar en España necesita una política de choque, no lo digo yo, lo han dicho los expertos educativos del Banco Mundial, porque tenemos un porcentaje, hay un millón ahora mismo de españoles entre 18 y 24 años que no han acabado el machillato, no han acabado la formación profesional, están sin ningún tipo de formación y de cualificación, con lo cual sí que hay que tomar medidas. Pero estas no son las medidas, porque de la ley BERT se puede sacar así que destaquen dos cosas. Una, que se va a imponer la religión, sí o sí, porque se ha pactado antes con los obispos que con la sociedad educativa. Y dos, que van a cambiar esta asignatura que tanto molestaba al Partido Popular de la educación por la ciudadanía por otras cosas. Es lo único que queda claro. Y hay un aspecto que a mí sí que me gusta de la ley BERT, digo me gusta porque se ha puesto en marcha en otros países con éxito, que es la competitividad entre los centros públicos. Es decir, a ver cuál es el mejor en cuanto a la calidad de enseñanza que imparte, de manera que los padres puedan elegir ese centro por la calidad que imparte, no por la proximidad. Esto sería un debate muy largo, pero esto que merecería la pena ser debatido y discutido y que todo el mundo tuviéramos en cuenta, queda aparcado porque se pretende una excelencia en la educación pública que no sé cómo se va a conseguir precisamente porque se ha recortado mucho el presupuesto, porque hay menos profesores, hay más chicos en la escuela. Entonces esa excelencia que se persigue sobre el papel escrito es imposible lograrla con los recortes y con este desbarajuste que han organizado. Yo destacaría la incapacidad de este gobierno en general, global, para negociar cualquier tema. Y ahí está la realidad. Es decir, está enfrentado a jueces y fiscales el ministro de Justicia. Está enfrentado el de Sanidad con todos los jefes de servicio en Madrid, que es sorprendente porque acabo de nombrar dos colectivos que estoy seguro que un porcentaje alto de los miembros de esos dos colectivos son votantes del PP, objetivamente. Se está enfrentado a ellos. Todo el colectivo prácticamente, por más que digan que las huelgas y todo esto participan muy poca, en la enseñanza prácticamente, lo que es la enseñanza pública, están participando prácticamente todo el mundo. Es decir, es que a mí me asombra porque, quiero decir, enfrentados a todo y enfrentándose a colectivos que objetivamente son hombres de tal ante conservador, aparentemente, la poca flexibilidad. El señor Ver es un provocador. Yo creo que lo que está haciendo con la enseñanza, para mí, es destrozarla. Y luego el tema, lo has nombrado tú, lo de la Iglesia, es que es ya vergonzoso. Yo no sé Europa qué le dirá a Bruselas, porque supongo que es muy probable que todas esas subvenciones que está recibiendo la Iglesia... Cuidado, que lo que digo es que tienen que tener un tratamiento exactamente igual que cualquier otro ciudadano, porque eso lo marca Bruselas, o sea, no lo marca nadie. O sea, yo me asombra, es decir, y creo que este hombre es incapaz de negociar. Es decir, es de una inflexibilidad absoluta, absoluta, y sobre todo ese tono que utiliza, que nos desrecibo a mi juicio. Yo me quiero remontar hace un año, cuando ganó el Partido Popular estas elecciones, y yo el comentario que hacía, decía, yo no sé cómo alguien tiene moral en estos momentos, con la que está cayendo, de presentarse a unas elecciones y querer ser el gobernante de este país. El presidente de este país. O sea, decía... Y cuando ya ganó las elecciones Rajoy, a mi mujer le decía, yo ahora me echaría a correr, pero desaparecería de aquí. ¿Pero por qué? Porque le tocaba lo que le tocaba. Entonces, comentando un poco lo que dice Emilio, a mí me parece que efectivamente lo ideal sería que pudieran negociar toda esa serie de cosas. Pero es que no se puede negociar, es que aquí vamos al tam-tam. Oye, hay que hacer esto, mañana hay que hacer esto, mañana hay que hacer esto... Y aquí, vamos, estamos intervenidos, estamos rescatados. Y entonces no hay más remedio más que hacer lo que dicen que tenemos que hacer. Ahora mismo, con la caja, con la caja 3, le están diciendo, de hoy para mañana, oiga, usted tiene que despedir a no sé cuántos, tiene que cerrar tantas oficinas. Oficinas tienen, oiga, pero es que no tienen tiempo de nada, ni de negociar, ni de sentarse, absolutamente de nada. Y quiero decir, que en estos momentos hay cosas, entiendo yo, por ejemplo, hay educación. Esto no viene impuesto por nadie. Esto es talante, deseos de sacar adelante el tema. El tema de los recortes, este es un tema que nadie lo puede... ¿Quién va a venir aquí a...? Hombre, habría otra política económica, es decir, de hecho, yo aquí lo he comentado más de una vez, que las opiniones de Berzosa, de Torres o de Vicente Navarro, que plantean otra salida a la crisis económica, es decir, sin recortar esos sectores, que es la educación, la sanidad y tal, se podía salir de otra manera. Bueno, bien, entiendo la postura de que efectivamente tienen que recortar. Yo defiendo de que se podía haber recortado por otro lado, evidentemente. Y, por ejemplo, es vergonzoso que se ha quitado en muchas comunidades el impuesto de patrimonio y el impuesto de herencias, ¿no? Es que me parece escandaloso. Yo querría añadir por centrarse el asunto... Sí, porque estábamos ya saliéndonos de la educación. Sí. Ver que has manifestado respetos, y efectivamente es un respeto que no queda más obligación, pero me parece un frívolo de mucho cuidado. Gracias. Porque a estas alturas, después de la manifestación en Cataluña, después de las amenazas que hay, bueno, ya sin velar, de referencia, etc., no se puede provocar de la manera que está provocando Berz, de ninguna manera. Querer dejar el catalán como un asunto residual, dejarlo como una asignatura, como una especialidad, ¿a estas alturas se puede hacer eso? Es que yo creo que no cabe más torpeza y más provocación que lanzar un ataque sin sentido, tan frontal y tan bestial contra la inversión lingüística en Cataluña. Me parece una barbaridad. Sí. Y en este sentido, yo lo que tengo que añadir, porque lo he vivido y lo he sufrido en mis carnes, tengo que decir que nunca ha habido un problema lingüístico en Cataluña. En los pueblos de Cataluña, ahí lo normal es hablar el catalán. Esa es la lengua con la que uno nace y con la que uno vive y se desarrolla. Y algunos, como yo, hemos aprendido el castellano en la escuela. ¿De acuerdo? Y allí no había ningún problema. Había señores que estaban en el pueblo, que se habían quedado allí a vivir, y eran castellanos, castellanoparlantes, y no había ninguna dificultad. Estos señores hablaban el castellano. Y el resto hablamos en catalán y nos entendíamos perfectamente. No había ningún problema. Cada uno hablaba en la lengua que más cómodo se sentía. Pero si hay algún problema, que lo hay. Que lo hay, pues porque hay muchos fundamentalistas. Pero que lo crean los políticos. Exacto, bien. Pero hay algún fundamentalista. Resolvas ese problema. Pero no hagamos una globalidad de un asunto que es muy particular en determinados momentos. En la época de la dictadura, el problema era el gobernante, el dictador. Allí dijo que allí en Cataluña se hablaba solamente el castellano y solamente se hablaba en cristiano. A mí también me gustaría que abordásemos el tema de las protestas aquí en la comunidad autónoma, como ejemplo esa que se está viviendo en el Instituto Matarraña, en Valderrobles, donde algunos profesores han decidido no dar las notas a los alumnos en protesta por estos recortes en educación. ¿Qué os parece también esta posición que han tomado los profesores de este instituto, Emilio? Bueno, primero creo que no es que se han negado a dar calificaciones, sino a retrasarlas. Y han planteado como una acción más para protestar por la reducción que ha habido. Creo que en Cretas y en Beceite han quitado dos profesores, han reducido las aulas, han compartido alumnos de distintas edades. O sea, debe ser un problema bastante complicado y deben estar hasta las narices. En la zona del Matarraña se han despedido a tres interinos. Yo creo que eso va a resentirse el sector porque se les va a recargar de más horas con todos los recortes, se les recorta el dinero y tal. Y claro, sobre todo es lo injusto de la política que está realizando este país, que están aplicando los recortes a un colectivo importante de la población, pero al que se está beneficiando la crisis, ese no tiene problemas ni recortes, están forrando. O sea, y eso yo creo que es lo que está indignando al personal. Yo creo que hay maneras de protestar y cualquier protesta me parece muy legítima. Ahora, hay que tener mucho cuidado, se pueden retrasar unas evaluaciones. A mí lo que no me gustaría, y mucho menos a los padres de los chicos, es que la protesta de los profesores acabe siendo una patada en el trasero de los estudiantes. Es decir, ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, pero lo ha defendido el presidente, me parece, de la asociación de padres. Ha defendido la protesta esa, me parece que es la organización que integra padres de alumnos. O sea, quiero decir que no debe ser la protesta tan radical en ese sentido. Es que hay pulsos, Emilio, que sabemos cómo empiezan, pero sabemos cómo acaban. Claro, esto puede empezar así como una protesta, pero puede acabar, insisto, con una patada en el trasero de los chicos, y eso ya es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de no perjudicar a terceros. O sea, efectivamente, hay una situación que no es agradable, seguro, seguro para los profesores, pero hay que tener cuidado, si con eso se puede perjudicar a los alumnos, a las familias, entonces hay que tener cuidado con ese tema, simplemente. Y posiblemente, como tú dices, hay otras maneras, a lo mejor, de protestar. Otro tema que hemos conocido hoy es que se ha eliminado la subvención del Gobierno de Aragón al programa abierto por vacaciones en esos períodos vacacionales en los que las escuelas abrían para acoger a los niños para facilitar esa conciliación. Y también se ha aprobado hoy en las Cortes la Ley de Autoridad del Profesorado. ¿Cómo valoráis estas dos cuestiones? Por una parte, la eliminación de esta subvención y la aprobación de esta nueva norma para las escuelas en Aragón, Lola. Esta ley para dotar de una autoridad que no les corresponde a los profesores, tal y como está planteando, me parece que es una barbaridad. Los profesores no tienen más autoridad porque lo diga una norma legal. La tienen en el momento en que tienen un conocimiento y tienen capacidad para transmitir ese conocimiento. Ya está. ¿Qué pasa? Que hay chicos que no han mamado disciplina, que no tienen una autoridad en casa que les impongan una serie de normas? Bueno, pues eso no es cuestión de un día para otro, ni siquiera es una ley impone. Ahí hay que andar con mucho. La autoridad, el profesor la tiene, lo que tiene que hacer es ganársela, evidentemente, y a los chicos educarlos. En Finlandia, que es un país donde nos fijamos muchísimo, los profesores no tienen un plus de autoridad de ninguna manera. Son generaciones y generaciones educadas ya precisamente para respetar a aquel que te transmite una serie de conocimientos. En ese camino estamos, en ese camino que es largo, evidentemente, pero a mi sobre las leyes, impartir autoridad por ley no me gusta nada. Emilio. Yo es un tema, como tengo varios amigos maestros, es un tema que me es complicado tomar cultura. Controlegido. Me creo que hoy, precisamente, hemos comido, como todos los jueves, con un grupo de amigos, todos de la misma quinta, 68 o 70 años, y estamos hablando, precisamente, de eso. Es decir, ni lo que fue nuestra educación, la rigidez de nuestra educación, que hoy comentábamos que, bueno, estudiamos en un colegio religioso y palos bofetales nos saltaron de darnos, sin que tampoco guardemos un, yo no guardo rencor a nadie, al contrario, estoy agradecido a que me educaron y tal, pero ni eso, ni la situación actual. Es decir, yo creo que eso es un problema de la sociedad y de las propias familias. Y lo que decías tú, que es verdad que el profesor, yo tengo amigos que han sido maestros, ya están jubilados, y que ellos han ganado la autoridad. Pero también os cuento, os voy a contar dos anécdotas. Una, el primer día de clase me cuenta un amigo, dice, se me presenta un chico de 14 años, les doy unos bolígrafos, les distribuyo para que me hagan una redacción, para saber un poco el nivel en que se mueven y tal, y me viene uno y me rompe el bolígrafo delante de mis narices, me dice, señor profesor, se me ha roto el bolígrafo, y lo rompió delante de él. Esa una, la otra, entra en clase uno con casco de moto, y va, claro, y le dice, quítese usted el casco, y le dice, mire usted, yo vengo aquí obligado porque mi padre me hace venir, pero yo no quiero venir a clase, yo me quiero ir a trabajar, a mí no me interesa esto para nada, hágame lo que quiera, es decir, pero no me va a quitar el casco, expulseme. Es decir, hay un padre que ejerce la autoridad que le corresponde, que en muchos casos, en casa no hay ningún tipo de autoridad, entonces llegan los chicos a la escuela y efectivamente se enfrentan al que trata de marcarles una disciplina. ¿Cómo actuar frente a estas situaciones que exponía Emilio? Sí, he pasado muchos años de mi vida dando clases y en formación profesional además, o sea, me conozco bien estos casos centenares, de miles. Sí, sí. Estoy totalmente en contra de ese tema de que a un profesor le tengan que poner la estrella de Cherif para que entre en clase, me parece, lo que decíamos, en el Antiguo Oeste un señor iba con una estrella de Cherif y tenía autoridad o tenía no autoridad, pero no porque llevaba la estrella, no porque le habían puesto una ley que dijera esto, sino porque este señor tenía la autoritas que se había ganado a pulso, con su comportamiento, con su respeto, con su dedicación, con su cariño a la gente, etcétera, etcétera. Y ahí es donde un maestro, un profesor, se gana la autoridad, no le dan la autoridad, es la potestas o la autoritas, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que ganarse la autoritas, ¿de acuerdo? No es porque yo te pongo aquí encima de la cabeza un florero que te diga que tienes no sé qué, no señor, ¿eh? No, y porque te pongan una gorra ahí con unas estrellas, en absoluto. Ese tema posiblemente le puede ir bien a alguien, a alguien que carezca de esto y que diga, cuidado, cuidado, que yo tengo, os puedo poner una denuncia y no sé qué cosas, bueno, demás cosas. Preguntar también por los colegios abiertos a las vacaciones, porque la DG ha retirado parte de la subvención. Yo creo que es un asunto que es bastante discutible. Se trata de abrir los colegios en vacaciones, a Navidad, para que las familias puedan conciliar, porque claro, los padres no están en casa y no pueden atender a los chiquillos. ¿Qué pasa? Que se ha retirado una parte de la subvención, los padres pagan una parte, el gobierno de Dragón paga otra parte. Hombre, yo creo que si un chiquillo tiene que ir al colegio en vacaciones porque los padres están trabajando, probablemente pueden pagar la estancia en el colegio. Con lo cual, es muy revisable esta situación porque no están los tiempos para que el resto de las familias pague la estancia de estos chiquillos en la escuela. Es decir, el padre que no pueda, los padres que no puedan tener a los chiquillos en casa porque están trabajando, pueden, yo creo que pueden pagar la estancia en el colegio. Yo diría que ha pasado ya el tiempo, ha pasado el tiempo ya de todo gratis para todo. Eso no sé quién lo decía, además recientemente... Esto no es gratis, es decir, pagaban una parte. Sí, bueno, pero es que hasta hace muy poco era todo gratis para todos y eso no puede ser, o sea, gratis el autobús, gratis el comedor, gratis las extraescolares, gratis... No puede ser todo. Estamos en otro escenario y ese escenario hay que asumirlo. Y de alguna manera... Yo es que en este caso, en esta situación, insisto, cuando los padres no pueden tener a los chicos en casa porque están trabajando, tienen trabajo, pueden pagar. Y con esto no quiero decir que la gente desfavorecida y que no pueda pagar nada y además haya que darle un complemento, se le dé. Por eso digo que es revisable. Pero diferenciando, diferenciando. Y hablamos de investigación en la universidad. El salario social, que es un billete a bajo precio o gratuito, el no pagar tasas de basura de agua, es decir, es que eso es el principio de un estado de bienestar, es decir, redistribuir la plusvalía que genera la sociedad, que no se la lleven. El problema es que para pagar eso, si lo tienen que pagar los trabajadores, no, lo que lo tienen que pagar son las rentas altas. Y la clave está ahí, a las rentas altas aplicarles los impuestos que funcionan. Pero las rentas altas no dejan a los chicos en el colegio en vacaciones porque tienen a alguien que les cuida. Estamos hablando de casos extremos, pero revisable, porque no vale para todos. Hay casos que efectivamente se necesitarán, incluso pagarles el 100%, porque la madre probablemente estará fregando todo el día, junto a la mañana, junto a la noche. Estos casos sí, pero no generalicemos. Bueno, vamos a seguir hablando de educación, en este caso de educación universitaria. La Universidad de Zaragoza es la sexta universidad de España que más fondos capta desde el Ministerio de Economía para investigar con empresas. Un modelo de investigación que puede paliar, en cierta medida, esos recortes a los que se está viendo afectada la universidad en esta materia, precisamente en investigación. ¿Cómo veis este modelo de colaboración empresa-universidad gracias a estos fondos? ¿Puede paliar, en cierta medida, los recortes en investigación? Yo creo que la universidad es uno de los caminos que tiene, una de las rutas que tiene es esta, precisamente. A ver, yo creo que la universidad pública en general tiene dos graves problemas. Uno de ellos es la ley que ordena el sistema universitario. Un experto en la universidad hace un tiempo decía que con esta ley la universidad pública es ingobernable, no se puede gobernar. Porque está todo en manos de las asambleas, del claustro, de quién va a votar, de los colectivos. Entonces, alguien que está en manos de colectivos determinados es muy difícil que pueda gobernar y pueda orientar en un sentido determinado. Porque luego no hay tiempo suficiente para reordenar las cosas. Esto lo decía un experto y me parece que puede tener razón. Y el segundo es la dependencia excesiva que tiene de los fondos públicos. Entonces, yo creo que estos temas es muy complicado el que se puedan paliar. ¿Cómo se podría solucionar este tema? Pues una línea sería esta. La investigación, o sea, la investigación básica da muy poco. O sea, hay que hacerla, pero eso tiene poca aplicación. Pero en cambio, la investigación aplicada, la innovación que la universidad puede aportar, ese es el gran aporte que puede hacer a las empresas. Y lo que pueden realmente con esto suministrarse fondos la universidad. Pero ahí debería haber una reorientación muy importante en la universidad. ¿Y cuál es? Sencillamente, la universidad tiene grandes profesores, grandes investigadores, grandes innovadores. ¿Y aquí qué falta? Falta el departamento de marketing, el departamento comercial, que sepa vender estos proyectos y generar ingresos a la universidad. Emilio, debe tener la universidad estos departamentos. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero es que para mí la universidad es dar cultura universal a los ciudadanos, formar a los ciudadanos en una cultura universal. Yo creo que es la función fundamental. Lo otro, las especializaciones, que las hagan luego. Pero para mí eso es clave. Es decir, el tema de la universidad son, de nuevo, los recortes. Es decir, han pegado un recorte en lo que es investigación del 80%. Y para mí eso es dramático. Además, es que eso desmonta todo lo que están diciendo. Porque la situación económica de España, con toda la crisis y la burbuja inmobiliaria, hay que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo se puede cambiar invirtiendo en educación y en investigación. Y resulta que recortan, pero recortan además unas cantidades astronómicas. Pero no solo eso. Es decir, están haciendo unos cálculos, por ejemplo, han calculado unos ingresos por matrícula y resulta que los ingresos van a ser un 60% menos de lo que han calculado el gobierno. O sea, a mí me parece esto de locos, de verdad. De locos, absolutamente locos. Es decir, que si quieren cambiar el modelo productivo, ¿y cómo lo quieren cambiar? Es decir, reduciendo investigación. Lola, a ver, son dos partes. La universidad tiene que seguir investigando con dinero público por muchas razones. Si se recorte el 80% va a pesar mucho. Digo con muchas razones y voy a poner solamente un ejemplo. La Universidad de Granada y la de Jaén están trabajando en un proyecto que está avanzadísimo y además muy exitoso de implantación de células madre para regenerar el cartílago y evitar implantar prótesis en la rodilla que son carísimas y hay que poner muchísimas. La lista de espera en Aragón es tremenda. Estamos hablando de cientos y cientos y una lista de espera tremenda. Entonces, células madre regeneran el cartílago y no hace falta poner esto. ¿Tú crees que el fabricante de las prótesis de rodilla va a financiar nada? No, porque le está acabando el negocio, os lo puede acabar el negocio. Con lo cual, hay que seguir investigando con dinero público que es para evitar, entre otras cosas, mucho gasto de dinero público. He puesto este ejemplo. Porque este fabricante no va a financiar ningún tipo de investigación. Entonces, hay que seguir investigando con dinero público y, desde luego, si queremos salir adelante, si no queremos perder ese tren que lo cogimos en marcha tarde y mal y lo vamos a perder, pues, en fin, recortar el 80% parece una aberración. Rápidamente, José Ramón, porque se nos ha acabado el tiempo. Sí, yo insistiría en que, efectivamente, hay cosas que hay que seguir investigando y es necesaria la investigación básica y la cultura general de todo tipo. Pero luego, hay que, rápidamente, hay muchas cosas en la universidad en este momento que se están haciendo y que tendrían una venta, y digo venta, porque es que sería vendible, no solamente aquí en España, sino en toda la zona europea y anglosajona, porque hay muchas cosas que se están dando en inglés perfectamente, y que tendrían una gran aceptación por parte de otra gente. ¿Es decir que no se venden bien la investigación y los proyectos? Eso es lo que creo yo, que hay que venderlo mejor. Y que, de alguna manera, hay que decir, este tema que se está haciendo también, esto vamos a exportarlo y vamos a venderlo muchísimo más. No sé, yo creo que... Lo que pasa es que un catedrático, a lo mejor, no puede con todo. No, siento tener que deciros que si nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir con el debate, pero lo dejamos pendiente para otro día, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Buenas noches.